El gobierno de Canadá participaba hace unos días en un encuentro, supuestamente, por la paz en Ucrania. Curiosamente, a ese encuentro por la paz en Ucrania no se invitaba a una de las partes en este conflicto bélico, que es Rusia. Aquello se convirtió en un acuerdo para aplaudir a una de las partes, a Ucrania, y para denostar y atacar de nuevo y seguir haciendo la guerra a una de las partes, Rusia. Ahí estuvo el gobierno de Canadá. Nos dice Pascual Serrano en un tuit muy acertado. Os voy a dar un dato. El documento de propuesta de paz para Ucrania, allí aprobado, en Suiza, lo apoyaron 103 países menos que los que condenaron en Naciones Unidas el bloqueo a Cuba. En Suiza, o a Suiza, fueron invitadas 101 delegaciones y solamente 82 aprobaron el acuerdo. Hubo gobiernos de América Latina con dignidad, México, Colombia, Brasil, que dijeron que no. Que realmente hay que llegar a un acuerdo de paz, pero hay que llegar a un acuerdo de paz, sobre todo contando con las dos partes, que son para empezar, sino que acuerdo de paz es ese. Porque aquí, la única lectura que es posible, que es que no está prohibida en los medios de comunicación y para los gobiernos, por ejemplo, de la Unión Europea, es que Rusia ha invadido Ucrania. No hay otra lectura. Que los gobiernos de Ucrania, de los últimos años, nacieran de un golpe de Estado organizado por Estados Unidos y varios servicios de inteligencia de Europa para atacar, para eliminar a un gobierno que tenía buenas relaciones con Rusia, que defendía a una parte de la población de Ucrania con sentimiento y habla rusa. Que los gobiernos de Ucrania, incluido el presente, han atacado, han bombardeado a población en el este de Ucrania, en la zona de Donbass. Que la población de Donbass ha ejercido el derecho de autodeterminación para salirse de ese Estado ucraniano que no le ha defendido, sino que le ha atacado, incluso ha asesinado. Se dice que hay 14.000 personas asesinadas en los últimos años por las fuerzas bien militares, bien paramilitares de Ucrania. De eso no se habla, no se dice. Y esa es la raíz o una de las raíces del conflicto. Qué curioso, ¿verdad? Pero entonces tenemos que leer en los medios de comunicación que el mundo aprueba un acuerdo de paz. ¿Qué acuerdo de paz? Si una buena parte de los que se reunieron no lo firmaron. Sin embargo, cuando en Naciones Unidas la inmensa mayoría, casi por unanimidad, vota en contra del bloqueo a Cuba, eso no se cumple. Y eso pasa absolutamente desapercibido para los medios de comunicación. Y estamos hablando de otra guerra, en la cual también hay víctimas. Exactamente. Bueno, es un ejemplo más de cuánta manipulación y cuánto cinismo hay en la prensa. Primero, en los politiqueros de la democrática Europa, bien entre comillas, y los medios de manipulación y desinformación masiva que sirven y apoyan esos intereses hegemónicos y geoestratégicos que están expresados en lo que está sucediendo en Ucrania. No dicen, ni hay un análisis serio sobre las pretensiones de la OTAN. Cuando se dice OTAN, hay que pensar inmediatamente en Estados Unidos. O sea, la OTAN es el brazo armado de los Estados Unidos en Europa para controlar también Europa. Y la pretensión de incorporar a Ucrania a la OTAN. Por eso le dan un golpe de estado al presidente, al anterior presidente legítimo, es decir, legítimo de Ucrania y con estas revoluciones de colores y todo esto. El Euromaidan. El Euromaidan, y ahí está la filosofía de Gene Sharp. En fin. Entonces, ¿a quién ponen? A un títere que representa fielmente los intereses de Estados Unidos. ¿Y cuál es la jugada? Pues bueno, crear las condiciones, incluso con laboratorios para guerra biológica, en Ucrania, en la frontera con Rusia, la instalación de misiles, que bueno, que llegan en menos de cinco minutos a Moscú. En fin. Ese acoso, ese tratar de cerrar el lazo, o la cuerda, o como se quiera llamar, a Rusia. O sea, Rusia es el enemigo, siendo un país capitalista. Por favor. Rusia capitalista, capitalista. Pero es rival. O sea, ¿es rival de qué? De Estados Unidos. Porque Rusia tiene una, y cada vez más, una estrecha alianza geoestratégica con China, que al final es el verdadero rival, o sea, enemigo de que tiene Estados Unidos. O sea, la guerra provocada por Estados Unidos en Ucrania tiene la finalidad de debilitar a Rusia y a su vez debilitar las relaciones de este con China, que es el, al final es el que Estados Unidos con el que no va a poder. Entonces, montan esta guerra y entonces la prensa al servicio de los grandes capitales y de la, del imperialismo, pues dice que Putin, o sea, ahora el, el, el monstruo, el fantasma, el, el único, el único problema, es Putin, cuidado, miedo, hay que meter miedo, porque Putin quiere invadir, si tiene éxito en Ucrania, va a invadir el resto de los países de Europa. Todas esas barbaridades, que no se la, únicamente se la crean la gente que es absolutamente obtusa, analfabeta, que no tiene ni puñetera idea de nada. Rusia no va a invadir a ningún país de Europa, pero ya eso sirve también para alimentar la maquinaria bélica, desde luego el complejo militar e industrial de Estados Unidos, el que más sale ganando de todo esto, porque todas las armas que se mueven en la zona de la región, las se fabrican en Estados Unidos. En fin, es un negocio, un negocio gigantesco con la vida humana, con la vida de los pueblos. Entonces, pero la prensa no habla de esto, no habla de las pretensiones de la OTAN de incorporar a Ucrania, claro, es cercar a Rusia, ponerle un cerco a Rusia, debilitarlo de tal forma que no sea una amenaza a la seguridad nacional, como siempre es grime, de Estados Unidos, y que Estados Unidos tiene por la, ¿cómo se llama?, el mandato divino de defender a sus aliados en Europa.